¡Esperamos! Hablábamos al comienzo de las diferentes etapas de la Navidad. Los latinoamericanos en estas fechas sentimos gran nostalgia por los seres queridos. No importa si están ausentes o presentes, nos acercamos más a sus recuerdos. La música de los tríos ha servido por décadas para acelerar los latinos del corazón de los románticos. Ha sido también refugio de grandes emociones. La excelencia musical del trío Borinquen queda una vez más confirmada al compás de estas melodías que forman parte del repertorio romántico de cualquier Navidad. Esta Navidad no quiero pensar nada que turbe mi paz. Noche celestial, beso pasional, bajo un cielo desafío. Esta Navidad, contigo la quiero vivir. Te quiero cantar, quiero compartir mi dicha. La, 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 la felicidad. ¡Qué felicidad, la mía! La, 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 la. No quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz. Esta Navidad contigo no quiero vivir Te quiero cantar, quiero compartir mi dicha La, 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 qué felicidad la mía No quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz Esta Navidad contigo la quiero vivir, esta Navidad contigo la quiero vivir. Todos los años muero de tristeza en la Navidad, porque contemplo toda la pobreza que en el mundo hay, los olvidados de Dios, los que no tienen ni pan, mientras que hay otros que festejan con champán. No puede ser justo una vida así, que los niños pobres tengan que sufrir. Cuando era niño yo también soñaba con mi Navidad, que desencanto que lejos estaba de la realidad. No puede ser justo una vida así. Pobre Navidad. Pobre Navidad. Pobre Navidad. Pobre Navidad. Pobre Navidad. Pobre Navidad.